Estarán las sorpresas de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Vive el eterno para siempre. Gloria a Dios. Saúl le digo a David, ponte mi alma dura. Saúl le digo a David, ponte mi alma dura. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Y David le contestó, tu alma dura no quiero yo. Ay, Saúl le digo a David, ponte mi alma dura. Ay, Saúl le digo a David, ponte mi alma dura. Y David le contestó, y David le contestó, ay, David le contestó, No quiero yo 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 No quiero yo